¡Vámole, vámole! ¡Vámole, vámole! ¡Scurirá, papá! ¡Scurirá, papá! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life! Yo soy Pop Machine. Yo soy Vera Kanavati. Acá Search, mi gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo van la invitación? Para que se suscriban en Animal, analizando y reaccionando a lo más importante que sale cada fin de semana en la música. Con invitados aquí especiales en el canal. La señorita Valeria Kanavati directamente desde... México. De la Ciudad de México y aquí en Bogotá, Colombia. Bueno, la Durango que el fin de semana pasado nos trajeron un lyric video. Ahora ya tenemos el video oficial de esta canción de Peso Pluma, Junior H y El Eslabón Armado. ¿Este combete ya lo habíamos visto en una canción anteriormente o por separado? Todos juntos, yo no me acuerdo. Obviamente Peso Pluma y El Eslabón y Peso y Junior H. No sea Junior H y El Eslabón. Bueno, interesante. Pero pues es como el junte. Vamos a ver. Vamos a hablar sobre todo en el video porque la canción ya la... Ya la habíamos analizado. El calentoscopio. Uy, un minidrón. Qué chifras. Margaron los minidrones. Les tengo fe. Creo que se va a pegar esa vaina. Especialmente lo que hablamos. Si pueden tener un celular que pueda grabar, creo que se volvería muy popular. Pero no tienen que tener un celular, pueden grabar directamente el minidrón. Pero es que es más difícil. O sea, como que imagínate tú volver a grabar directamente en TikTok con tu dron. Pero eso no es fácil. No necesariamente tiene que ser a través de... Ah, o sea, como que se pasa la información. Ok. Me parece interesante eso. ¿Vieron el preview de esta canción? No. Con el boxeador este, McGregor. No, no. Ah, como en Conan. Como en Conan. ¿Y cómo, cómo preciera que aparezca en el video o qué? No, no creo. Pero solo... El peso. Está más feliz desde que no está con Nicki Nicole. Lo veo como contento. Le han dado bien la vuelta. La verdad tiene pinta de ser un video muy resolutivo, la verdad. Sí, no se ve un video tan... Como tan planeado. Sí, como con una producción tan alta. Y no me ha vuelto, gracias a Dios está muy bien. Y es siempre bonita, ¿cómo es que me ha ido tan bien? No se me asuste, con esta persona me lo gané. Sí, esa canción... Uy. Eso estuvo bien. Santa, estuvo más nuevo eso. En comparación a otras canciones de Peso Pluma, siento que esta canción tiene una mezcla bastante más nebulosa, como menos clara. Y ahorita estaba como echándole cabeza a ver qué puede ser y creo que la voz está considerablemente más reverberada. Como que tiene ahí como más ambiental. Más ambiental. Más albiente y más reverberoso, pues sí. Sí, es cierto, se nota ahí bastante la parte de Peso. Más albiente y más reverberoso, pero no me caen con los huetillos. Yo siempre le he dicho y se lo arrepentido. Uy, esa toma ahí es incolor, ¿qué? Aquí el que se agüita a pena así que nunca se me agüite. Las tomas de la ciudad están culan, ¿eh? Sí, es cierto. ¿Cuánto me costó? Pinches copiones. Van, una pregunta, ¿cómo vainan los corridos en México? Digamos, una fiesta o algo así. O sea, si ponen algún corrido. ¿Algún pasito o la gente simplemente...? Sí, sí, hay varios pasitos. ¿Sí? Sí. ¿Te le mides a hacer un pasito en cama? No, vean. Sí, son de parejo. Pero, o sea, son de parejo. Son de parejo, ¿no? Se han hecho de que memes tipo el típico de... Yo he visto el de Peso, que es de un lado al otro. Ajá. Pero y la gente... Los esquivel también, tipo... Pero digamos, sí, o sea, esos son pasos de ciertas canciones. ¿O la gente hace cualquier paso en cualquier canción? Pues que ya se los apropiaron dentro de la cultura. O sea, como que ya es como que... Ah, de aquel pasito, ¿sabes? Pero no, no, es como que se bailan en parejo. Sí, o sea, la gente está ahí en su... Sí, ya lo sé. Porque es que veo que están haciendo un par de pasos las chicas. Es que hay de todo, se baila en muchas formas. El mundo es muy mejor que pasarla a gusto. Mis compas siguen a la mirada. El rugidito de Peso Pluma. No, 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 no. Muy propio de él. Esa parte como de su identidad vocal, el rugidito. Sí, sí. Bad Bunny también tiene algo así, ¿no? Como en su... Pero no es muy diferente. Pero como que también tiene ese sello, es como... Y es como... Antes de entrar al canto. Como que es como si fuera un hipo. Es como diferente. Honestamente, siento que peor no haber hecho un video... No sé, es como el single del... Del álbum de Peso. O sea... O sea, el teaser estuvo más producido que el video, ¿sabes? Como yo ve que... Y además, a mí me parece que con lo mismo que costó este video, se puede haber hecho un video tal vez menos pretencioso, como más sencillo. O más narrativo, no sé. O sea, yo creo que... A ver, si hubiera sido esto, de pronto si lo llevas más a Handicam, más sencillo, más orgánico, puede ser más interesante. Es que... Es que está muy, muy producido para lo que esto está... No, y además estas tomas así como medio en pantalla verde. Esto está muy raro. Muy raro. Sí, eso está muy extraño. Puro WP, viejo. Puro Oslabón Armado. Puro WP, viejo. Gente borracha, me mareo. Cuando ahora sí con el POV, ¿cómo que te borracheas? Ah, caramba. ¿Qué es eso? Saquen pastel rosita pa' donde sea menos pa' el mundón Pastel rosita Y esa pantalla verde es curiosa, ¿no? Disfrutando de esta vida, claro Nadie es eterno en este mundo Y no hay mejor que pasarla a gusto Yo siento que, a mí me parece que, a ver, es un junte muy poderoso este, pues por los tres involucrados Pero a mí no me parece una canción tan fuerte como otras que ha tenido Peso Plum Uff, muchos de los en México No, sí, en México seguramente desde una sensibilidad distinta se puede apreciar distinto, pero... Pero le falta algo Hay unas que se sienten más fuertes, ¿no? O sea, digamos, no sé, Lady Gaga Don Periño, Lady Gaga Como que tenemos más boticas, como cosas más memorables Es una personalidad a la canción, o sea, no sea que se... Como... como contraste, no sé... Sí, eso es como las melodías Pues está chill para escucharla, pero no, como que te paras a de qué apreciarla, ¿sabes? Sí, de hecho, no veo esta canción prendiendo una fiesta tan fuertemente No, es más como ponerla de background y chill Sí, aunque ya uno no sabe Pues sí, realmente... El pasito... El pasito del peso lo estaba haciendo en el... Ahora me hubiera sentado Eso es skill ¿Skill? ¿No voy a esquiar? Skill Ah, skill Si estuvieron juntos Pues parece que Eslabón no estuvo en la fiesta No, Eslabón... Parece que no Pero ahí están los tres O es la pantalla Pero ese es como el fondo ese Pero de pronto para eso fue la pantalla verde Para poderlos unir Para poderlos mostrar a los tres Y se hizo de día Y se hizo de día Bueno, tremenda fiesta la que tuvieron Peso y Junior No, no, ojalá ¿Jesse Terrero? ¿O qué? Ay, sí, miren Acá se le da todo a los videógrafos Pero con lo mucho que admiramos a Jesse Terrero Esto no está a la altura Sí, no, no es el trabajo que yo esperaría a Jesse Terrero La verdad No está, a ver, no está mal Pero pues como que... Es que el junte es muy bravo Además que, o sea, el nivel de limpieza que nos ha acostumbrado Jesse Terrero en sus videos Y de calidad óptica y de todo ese tipo de cosas No, no lo veo acá Sí, veo más que es un video para resolver más que para proponer Sí, de acuerdo Bueno, igual, es un gran junte O sea, el de junte es bello Peso Pluma, Junior H, Sabon Armado Está bien que se lo van a juntar La están rompiendo y las canciones que tienen Es increíble lo que están logrando en México Yo creo que México está en su... En su prime, o sea, es la generación dorada, nueva mexicana O sea, está en ese momento en su mejor momento Como que hace mucho no estaba así la música Y lo padre es que se siente la cultura Y eso es lo que me gusta dentro de estas canciones, esos juntes Y no es solo un género O sea, están por varios lados Sí, es cierto En el pop, digamos, en el reggaetón Chacalón, están súper bien La cumbia La parte alternativa también va muy en alta Con Latin Mafia Así es ¡Vamos, Mexaz! Bueno, esperamos mucho de México Y bueno, recuerden que la opinión que más importa En este canal no es la mía No es la de Valeria, no es la de Ser Si no es la de cada uno de ustedes Al otro lado de esta pantalla Entonces, si les gustó esta reacción Vayan al botón rojo y suscríbanse A este, el canal favorito De los y las amantes de la música Y bueno, no siento mucho más Desde Bogotá, Colombia Yo soy Pop Machine Yo soy Valeria Cannavali Acá, Surge Queen Se puede sumar a su gente ¡Adiós! Cuando hiciste la prueba, revisaste el audio Nada bueno, es que estamos como más lejitos El efecto El efecto El efecto Con los malandros